Desde el PSOE de Extremadura insistimos, como ha dicho la Junta de Extremadura, que el Gobierno de España ha hecho las cosas mal. Ha vuelto a hacer las cosas mal, muy mal. Y en este caso, poniendo en un brete unas extraordinarias relaciones que hay entre el Gobierno español y portugués y entre los dos pueblos. A pesar de que el Gobierno portugués mostró interés en participar y en hacer alegaciones al ATI de Almaraz, el Gobierno de España no lo ha tenido en cuenta y no ha hecho absolutamente nada, ni ha escuchado al Gobierno portugués. Y el Gobierno portugués ha presentado una protesta a la Unión Europea, obviamente. Yo creo que las cosas entre vecinos hay que hacerlas mejor y en esto, desde el PSOE de Extremadura, apoyamos a lo que ha manifestado la propia Junta de Extremadura y a lo que es el sentido común y a lo que es la normativa y las normas jurídicas internacionales.